Música Bueno Adriana, te cuento un poco de esta iglesia que se está construyendo en la zona rural de Santo Tomé cerca de la autopista de Santa Fe Rosario es esta una iglesia que surge como respuesta a un nuevo asentamiento que se está produciendo en la zona de la entrada a Santa Fe pero del lado de Santo Tomé es la zona de los barrios cerrados o la zona de los countries que estarían en la parte norte de la ciudad de Santo Tomé bueno, como respuesta a la cantidad de gente que ya vive de manera estable en ese sector aparecen distintas necesidades como la del comercio, la de los servicios y también aparece esto que es la necesidad de tener un templo donde poder concurrir porque las iglesias más cercanas las tenemos directamente en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Santo Tomé en su casco céntrico urbano bueno, esto depende de la iglesia de Santo Tomé y es una iglesia de no una escala muy grande pero sí planteada bueno, con un lenguaje bastante mimetizado en referencia a lo que es el sector donde está implantada tiene una cubierta dos aguas de teja va a tener, por supuesto ahora está a la altura de las aberturas todos los muros están a la altura de las aberturas tiene una longitud de 21 metros por 12 de ancho o sea, no es una iglesia muy grande pero ya tampoco es una capilla esa cubierta va a ser de teja sobre madera y tiene amplios ventanales que se abren hacia el sector donde actualmente está lo que es la autopista de Santa Fe Rosario y lo que es un gran campo de soja a ese lado que es el lado norte en donde expanden las visuales también tiene una cubierta, una galería que protege precisamente a la persona que entra al templo o que sale de él no está totalmente construido en ladrillo visto sino que es una combinación hay bloques de cemento va a haber partes revocadas y en el fondo como telón de fondo del rectablo principal de la iglesia hay un gran vitro que en este momento lo estamos viendo digamos de atrás es un gran vano que nos va a permitir están desarrollándose la ceremonia religiosa a través de los vitro poder apropiarnos del horizonte que en ese lugar en el medio del campo se puede apreciar la nave tiene adosada en su ingreso en su lateral derecho un campanario que tiene una cruz bastante importante que es el elemento significativo y que la permite descubrir desde la autopista ese elemento va a estar iluminado así que por la noche va a ser un punto de referencia en el sector y bueno una esplanada importante adelante un gran atrio que permite no solo hacer ceremonias religiosas dentro del templo propiamente dicho sino también en el espacio externo en el atrio en lo que sería el atrio que está sobre elevado y teniendo una gran esplanada adelante para poder ubicar a los feligreses en momentos como en épocas de verano donde la temperatura lo permite bueno este es un proyecto que se está materializando que responde a una necesidad de todo el sector urbano ese y que bueno con el apoyo de la gente estamos llevando adelante así que bueno nos vemos en el próximo programa y desde ya los invito a que a no muy lejano tiempo podamos llegar a verla concluida y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa Gracias.